Shhh, déjale pensar Te doy cariñito a Sin Funcionas Exactamente Te doy amor, comprensión ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Necesitas que Ubisoft no te hubiese cerrado los servidores, ¿verdad? Cachis Pues ahí, ahí sí que no te puedo ayudar Ahí sí que no te puedo ayudar Lo siento Lo siento Bueno Cuando la flota estaba llena Si enviabas a la flota te daban dinero, ¿no? O algo así O no funciona Ah, no, claro Para verificar que esta está llena Primero tenía que entrar Bueno Bueno Pues nada Pues no lo sé, entonces No sé por qué no No sé por qué no... ¡Vida a los ovenques, vamos! ¡Aspén! Esta es la canción que acabamos de conseguir No me jodas No me jodas Crick 4, se sigue jugando mucho Vale Lo entiendo Pero esto es competencia desleal Esto Esto es competencia desleal ya, eh Y yo creo que tampoco funcionaría Porque yo lo he instalado antes de la actualización Te recuerdo No, antes no, después Perdón, me ha dado ahí un A ver, que no es nada importante Esa Esa parte Te ayudaba a farmear un poco más de oro Pero Pero ya está, ¿sabes? Lo que sí, pues no va a tocar farmear barcos A ver Creo que tengo un problema Si me pide un código de Uplay Porque creo que ya no existe Eh, pero palmadita en el En la espalda Y a seguir adelante No pasa nada Si, vamos a andar Opa, ¿qué peor? Hablo de los rumores tardé ¡No! ¿Eso está bien hecho? Ah, ok No tiene pinta, no Es como que la piedra está ahí encajada Pero Da igual Vale, a ver Aquí está la casa Entonces hemos hecho la casa por la izquierda Siguiendo un camino La casa Izquierda siguiendo un camino El camino te encuentras con Esto destruido Y antes de entrar en el agua donde el destruido Es esa piedra ahí Ah, bueno Antes de entrar en el agua en el destruido Hostia, come los mocos Ok Habla una piedra Habla una piedra Vale Cero drama No ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde coño está este tesoro? ¿Cómo? 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 ¿Qué significa que no lo publico por conflictos? ¿Qué dices? No tengo ni puta idea de dónde está este tesoro. Es aquí, ¿no? A tocar mirarlo en Google, ¿en serio? A tocar mirarlo en Google, ¿no? ¡No hay ni puta idea de cómo vas a nadar! No hay ni idea de cómo vas a nadar. ¿Dónde le dan las citas? ¡Sí, no hay ni idea de cómo va a nada! ¡¿Y siquiera está esta tuicida, no lo he visto?! Gracias. 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 Me había tomado el mapa en serio. Ese era el problema. No me deja hablar ¿Cómo que no? ¿Por qué no te deja hablar? ¿Qué? ¿No te dejaba hablar, Martu? ¿Por qué? Mira, Wazzle Voy Estoy en WhatsApp Estoy en tu chat ahora mismo Concretamente A ver ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Y eso por qué? ¿Yo qué hice? Me gustaría saberlo a mí también ¿Qué andas haciendo ya? ¿Qué andas haciendo ya? Si es que no puede ser, Martu No puede ser, Martu Siempre haciendo cosas Pues Voy a mirar un momento A ver si hay algo en la configuración Que se está rayando Conmigo nunca la cagas De hecho, a lo mejor Me has hecho un cable Como Como haya pasado algo En la configuración Ha sido Por desgracia Un Un mártir En esta nuestra historia Eh A ver A ver ¿Cómo se llama en inglés? ¿Cómo se llama en inglés? Vale, sé cuáles ¿Ves? ¡Eh! ¡Eh! Pero en tu torpeza En tu torpeza Hay mucha utilidad Estoy mirando y en teoría No hay nada Así que posiblemente Sea que simplemente Te tenga manía Twitch No sé Quizá Twitch te odie Pero en este canal se te quiere No te preocupes Pues no tengo ni idea De por qué Puede ser esto No sé Bueno Vaya Pues yo que sé ¿Qué iba a decir? A lo mejor Porque la gente se pone muy Muy pesada a veces Con según qué cosa Ya tú puedes Oh Planito nuevo ¿Qué iba a decir? 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 ¿Qué iba a decir?